¿Qué es la taxonomía de los golpes? Y por otra parte, una caracterización de cómo se aprende el 4. Este estudio tiene, digamos, dos detonantes. Por una parte, un interés personal, una pasión muy grande por la música de los llanos, a pesar de ser del interior, es una música que siempre me cautivó. Y segundo, una preocupación de orden académico que se hace evidente desde hace un par de décadas en nuestro país, según la cual ha habido un interés por comenzar a incluir repertorios de las músicas tradicionales en la formación universitaria. Y pronto nos hemos dado cuenta que esto no es solamente un asunto de repertorios, que detrás de las músicas hay formas de aprender, y que detrás de estas formas de aprender hay contextos. Y un poco la idea es, si vamos a traer, aparte de los repertorios a la universidad, las formas en que se aprenden estas músicas, investiguémoslas. No basta con sistematizar los repertorios, los golpes, las técnicas, los ritmos. Tenemos que entender cómo se transmite esta música, porque allí hay cosas claves. Además, no solo para la transmisión de la música tradicional, me parece a mí, como lo veremos en un instante, sino también para la transmisión de la música académica. Y por otra parte, hubo una especie como de toma de conciencia de dos paradigmas de transmisión que fueron muy evidentes en este abanico, en este espectro que estudié. Por una parte, un paradigma que he llamado un sistema cerrado o controlado de transmisión, que podemos asemejar a un árbol. Entonces, si ustedes piensan, por ejemplo, en un currículo universitario, es un buen ejemplo de esto. Alguien que quiere estudiar para ser pianista, clase, por ejemplo. Entra a este árbol, allí tiene como un tronco central, que es su énfasis como pianista, y una serie de ramas y subramas. La rama, por ejemplo, del solfeo, y ese solfeo tiene unas subramas, que es la lectura a primera vista, la ubicación tonal, y a la vez allí encontramos una secuenciación de estos contenidos. Es claro que es un tipo de sistema que se inspira del pensamiento científico, un pensamiento que aísla el contexto del conocimiento, lo fragmenta y lo organiza secuencialmente para poderlo dominar. Entonces, un poco, digamos, lo que sucede allí es eso. A uno le dicen, si tú entras por esta puerta, haces lo que te digamos, recorres estos pasos secuencialmente, te gradúas como pianista. Eso es como lo que nos dicen que va a pasar. Por otra parte, digamos que la representación o la forma como se plasma el conocimiento en este tipo de sistemas cerrados o controlados, es lo que llamo la cuadrícula. Es un típico boceto este, o ejemplo de un programa de asignatura con compartimentos donde metemos los conocimientos fragmentados. Esto corresponde a una historia de la música 1, seguramente habrá una historia de la música 2, historia de la música 3, y hay unos niveles que se van organizando ya sea cronológicamente o por niveles de dificultad. Este paradigma era sobre todo evidente en los ámbitos institucionales, especialmente en la universidad y en los conservatorios. El 4 hoy se enseña en Colombia, al menos en 3 universidades a nivel profesional. Y este tipo de contextos nos ofrecen este tipo de paradigma. Por contraste, hay otro tipo de paradigma de transmisión que es más abierto, si se quiere, y que podemos asemejar a lo que conocen en botánica y algunos filósofos usan como metáfora, y es el rizoma. En contraste con el árbol está el rizoma, que es como el pasto, por ejemplo, que no tiene un centro. Va creciendo, en cualquier punto se desarrolla una nueva ramita o un nuevo germen de ese pasto. En este tipo de sistema, que es lo que vi ahora, vamos a hablar en detalle de ello, un músico empieza en cualquier lugar. Un músico empieza a prender el 4, por ejemplo, pero al mes escucha un golpe que le gusta mucho y que es de una complejidad armónica muy grande, y va y busca al maestro, que conoce ese golpe en el parrando, espera que acabe de tocar y le pide que se lo enseñe. Él no va como de A a B a C, va un poco movido por su deseo, recorriendo una ruta que le es personal. Mientras que en el árbol todos están invitados a recorrer la misma ruta, por ejemplo, el pianista, a tocar Chopin, Schubert, Mozart, Beethoven. Aquí el músico va recorriendo ese ecosistema musical de acuerdo a su deseo y a sus intereses. Bien, entonces, ¿cómo aprenden los cuatristas que yo entrevisté? Lo primero es que la totalidad de los cuatristas que entrevisté recorren rutas de aprendizaje propias, lo que decía hace un instante. 44 cuatristas entrevisté, además que ya hay como un número mágico, raro, que después me di cuenta, 4, 4, 4, que no sé qué quiere decir. Pero cada uno de ellos tenía una ruta personal. Un cuatrista, por ejemplo, empieza en Arauca aprendiendo el 4 porque lo escucha en su familia y pronto cuando llega la adolescencia empieza a interesarse por la música rock y empieza a aprender rock y empieza a hacer con su 4 rock. Y en esa búsqueda de sofisticación armónica le dicen que en Bogotá hay una universidad que acepta, que forma cuatristas y él se viene a la SAP a estudiar en Bogotá durante unos años. Luego se retira, vuelve y allá en su lugar de origen en Arauca, también pasa por talleres en la Casa de la Cultura, de repente hay un golpe que no ha podido aprenderse bien y va y busca un maestro que se sabe ese golpe. Él va haciendo su recorrido de acuerdo a lo que él va necesitando musical y emocionalmente. Especialmente en estos sistemas más abiertos de transmisión hay una fuertísima enculturación temprana, ¿qué quiere decir la enculturación musical? Es la iniciación a la música situada en rituales cotidianos. El músico que de pequeño acompañaba a su papá al ordeño, como nos narraban ayer los maestros de los llanos, y ya sea oían cantarle a las vacas o en un caso particular un cuatristo me decía yo iba a acompañar a mi papá a ordeñar y nos entraba la señal venezolana por las radios. La enculturación fue en un contexto natural, pero a través de la radio. El tipo de enculturación que se da allí es compleja, es de muchos estilos, pero siempre es situada como en rituales cotidianos. En otros casos es el funeral, el velorio de un niño, entonces hay música en el velorio, en otros casos es el parranto, en otros casos es simplemente la tertulia en la familia. Siempre hay algún tipo como de contexto social que enmarca esa enculturación musical temprana. Y por supuesto que es evidente en el caso de la música llanera, pero yo creo que en el caso de todas las músicas tradicionales, en los textos la narrativa que recoge el paisaje, que recoge la faena cotidiana, de esto ya habló ampliamente ayer el profe de San Martín. Hay una fuertísima presencia casi permanente de aprendizaje grupal, el 98% de estos cuatristas hacen música en grupo casi todo el tiempo y han aprendido tocando en contextos grupales. O sea, el musicar colectivo tiene un rol súper central en el aprendizaje. Aquí hago énfasis sobre esta palabra que pongo en cursiva, el musicar, me parece que es una categoría bien importante que desarrolla un pianista, este compositor australiano, neozelandés, que se llama Christopher Small. Él dice que la música no son objetos, la música no es la partitura evidentemente, pero tampoco es la versión ideal de la suite de Bach. La música es una acción. Y todo aquello que tiene sentido en la música, tiene sentido cuando ocurre la experiencia de la música. Cuando hay una audiencia o un público o un grupo de personas que se sientan a hacer música, a escuchar música o a bailar frente a la música. Bien, en términos de estos contextos colectivos, aquí un ejemplito de una situación. Los festivales son momentos de convergencia, de mucho voltaje musical, pero de una diversidad muy grande también, porque es un momento donde confluyen en los territorios músicos de distintos lugares. Claro, ahí hay debates. Esta mañana Oriana habló un poco de ello, la festivalización de la cultura y hay críticas a eso entre los sabedores ancianos, sobre todo. Pero alrededor de lo que pasa en la tarima pasan cosas de carácter informal que son muy importantes, donde la gente también está aprendiendo y haciendo música. El caso del aprendizaje del 4 es que el 4 incluso en las universidades se sigue enseñando oralmente. Si estos sistemas cerrados, controlados de los que les hablé, tienen como sustrato la notación musical, los otros sistemas de orden más abierto que ocurren sobre todo en la familia, en los festivales, en el barrando, tienen como principal eje de acción la imitación. Sin embargo, cuando yo veía las clases de 4 en las universidades, me daba cuenta que el profe seguía enseñando por imitación. Y yo le preguntaba por qué, si igual a él le hacen escribir todo lo que está enseñando en la universidad. Y había dos respuestas. Lo primero es que el nivel de sofisticación de la mano derecha es tan alto que escribirlo no solamente resulta difícil, sino a veces impráctico. Hay cosas que se transmiten mucho más fácilmente al verlas en las pedagogías que llaman a algunos las pedagogías de pele el ojo. ¿Cómo se hace eso, maestro? Pele el ojo. Pele el ojo. Observe y emite. ¿Qué escribiéndolas? ¿Ok? Eso fue una observación muy importante porque... Es decir, estos son... Hay ahorita ya varios graduados como cuatristas de la SAP, por ejemplo, que han hecho su formación así. Y en las clases que yo mismo tomé de 4 me sorprendía cómo tuve que desprogramar todo mi chip de guitarrista clásico, que es información, pero el profe me enseñaba cosas, por ejemplo, valses venezolanos que yo había aprendido alguna vez en la guitarra con la partitura, y en una clase él lograba transmitirme música igualmente sofisticada. El poder de la invitación en ese sentido resulta muy grande. Bueno. Otro asunto clave es la versatilidad de los músicos. Yo creo que los 44 músicos que entrevisté, al menos 42, tocaban al menos dos instrumentos. Todos tocaban algo más que cuatro. Tocaban la bandola, el bajo, y casi todos habían bailado o habían acompañado con su música el baile. Y hay una integración muy grande entre interpretar, arreglar, improvisar, componer. Otra vez esa división de la que hablábamos en estos días de que tú eres o intérprete, o compositor, o director. Aquí eso se borra mucho. Eso pasa mucho en la música popular. Pero el intérprete toca sus piezas con frecuencia o arregla para el grupo. Eso es muy común. Bien. Aquí tengo una imagen que me sirve como metáfora para hablar de algo que sucede en un momento dado de la investigación que para mí fue muy importante. Yo estaba esperando a un bandolista viejo en Maní Casanare esperado. Sentado ahí en el parque, nos habíamos puesto a las... Cita a las cuatro de la tarde y él me iba a dar una entrevista. Y bueno, yo estaba ahí esperándolo. Cuatro y cuarto y no llegaba. Cuatro y media, nada. Lo llamé. Me dijo, no, Andrés, espérenme, que ya tuve que venir a la finca un momento, pero ya salgo para allá. Cuatro y cuarenta y cinco ya mi ser javeriano neurótico empezaba a entrar en ebullición. Lo volví a llamar. No, ya estaba saliendo, pero se me soltó un perro y tuve que ir a matarlo. Así, a las cinco lo volví a llamar y me dijo, me tocó salir corriendo aquí donde un vecino a pedirle un repuesto para la motobomba porque dejó de funcionar, pero ya lo puse. Bueno, yo allá ahí me tranquilicé. Dije, no, pues estoy aquí en Maní esperando hablar con este señor. Ya lo espero hasta la hora que sea. Llegó a las cinco y media y me dio una entrevista pues muy importante, quizás una de las más importantes de la investigación y en un momento dado él me empieza a hablar del festival de la bandola criolla que estaba ocurriendo en ese momento en Maní, al cual yo había asistido y me dice, vea, todos estos chicos que tocan tan bien y se ganan en el concurso son muy limpios y tocan muy rápido pero no tienen sabor. Decía él. Claro, yo los había oído el día anterior y desde mi emisión de cintadino pues me parecía que sí lo tenían. Él me dice es como si usted hace un sancocho y usted lo hace, lo puede hacer en una olla express, le queda muy rápido pero no le queda con tanto sabor como si lo hace en una olla de barro con leña. Y allí aparece esta categoría del sabor que empieza un poco como a meterse ahí en las fisuras de la investigación y hacer estragos. Yo iba con mi cuadrícula y mi Excel mano derecha en el 4, mano izquierda, repertorios y el sabor donde lo meto me dice yo que dónde está el sabor y empieza toda una interrogación sobre el primero qué es el sabor, cómo entienden los músicos el sabor y segundo cómo se transmite el sabor porque este era un asunto sobre la transmisión de la música y las respuestas ahí pues son de todo orden desde el músico que me dice si usted no ha ido y ha pisado la caca del ganado usted no puede tocar con sabor hasta el que me decía pues usted aprende a tocar con sabor oyendo mucha música u otros que decían que el sabor estaba en el ritmo y los microrritmos y que eso se podía escribir no hubo un consenso sobre lo que era el sabor sin embargo el sabor existe todo el mundo habla del sabor y me hacía pensar en el cuajo ustedes se recuerdan cuando uno era chiquito que le decían que no lo tiraran al aire o que no tiren los bebés al aire porque se descuajan y el cuajo una EPS hoy no lo diagnostican no existe en el radar de la medicina occidental contemporánea pero los niños mueren de cuajos un niño campesino no es sobado a tiempo o bien puede morir de cuajo y me hacía pensar que el sabor era algo parecido y que en el fondo lo que yo estaba viendo ahí era una tensión entre sistemas que evidencian tensiones de nuestra idiosincrasia mestiza que se expresan no solo en la música ¿si? porque entonces ¿qué iba a hacer yo ahora? crear cuadrículas para cursos del sabor sabor 1 sabor 2 sabor 3 o y ahí de ahí para adelante pues para toda esa parte tácita de la música pero lo mismo ocurre en la medicina esa es la misma tensión lo mismo ocurre en la arquitectura en el manejo de las leyes y la forma en que reglamentamos nuestra convivencia comunitaria y allí empezó pues una reflexión muy interesante y es que en el proceso de por ejemplo traer las músicas tradicionales a la academia pero también la música clásica y el jazz estamos metiendo esto en un sistema que logra operar con muchísima potencia en ciertos aspectos de la transmisión ¿cuáles? aquellos que se pueden fragmentar aislar secuenciar meter en cuadrículas como la técnica por ejemplo como el conocimiento analítico el conocimiento de la historia todo eso lo podemos ubicar en esos cuadritos pero eso que está alrededor con más puntos como el sabor como la celebración colectiva de los sonidos incluso como la búsqueda de una voz propia no es susceptible de meterse en esa cuadrícula y sin embargo era lo que los músicos decían que era más importante usted puede tocar con la mejor técnica pero si no tiene sabor no es nada no está haciendo nada y eso me parece que nos plantea unas preguntas bien importantes porque por supuesto que sería absurdo decir que entonces en los conservatorios no hay sabor no hay expresión o no hay disfrute lo que sí siento es que no necesariamente está en el centro del radar está allí circulando y a veces en aras de lograr los objetivos que nos plantea esa cuadrícula no solamente se nos hace invisible ese otro componente emocional afectivo de la música sino que se maltrata ¿si? desde que tú logres tu examen final como pianista y toques sin errores sin estilo bien pero puede que no te dan ninguna relación con emocional con la música significativa o que estés lleno de ansiedad o muerto del susto frente a la audiencia eso no importa pero si tú tocas las pepas las pones bien entonces parece que se saliera del radar y me empezó eso como a cuestionar mucho en términos de mi propia pedagogía entonces a partir de todos esos hallazgos que la tesis pues matizó mucho y claro la idea aquí no es contraponer como de una manera binaria las cosas más bien ver como entran en tensión y dialogan en el último capítulo del proyecto hago como algunas propuestas de líneas generales para lo que podría ser una posible pedagogía que combina ese saber pedagógico científico sistemático occidental con esa otra forma de transmisión más basada en la oralidad desde las prácticas colectivas la experiencia la experiencia situada además en los contextos no 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 no